Tengo todo lo que tiene a delito Que me pongan en el asol de mama derrito Es mal de ajo que me mande maloquito Yo no soy individuo, soy tu guico chito Pero tengo todo lo que tiene a delito Que me pongan en el asol de mama derrito Es mal de ajo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-loquito